Muy bien, sigamos hermanos. Vamos a orar. Y al salir de este lugar, Padre, podamos reflejar tu luz, Señor. Padre, deseamos presentar a los miembros de nuestro cuerpo ahora para uso de justicia, Señor, para el uso tuyo. Porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, estamos aquí en Lucas 13. Me asustó, sí, un poquito el hermano dijo arrepentimiento. ¡John! No sé a qué se refería. Pero, bueno, ya lo sé. Ya lo conozco. Cosa es practicarlo. Muy bien. Lucas 13, entonces vamos a tener una instrucción. El Señor hace una instrucción sobre el arrepentimiento. Vamos a leer 13.1. 13.1 al 5, por favor, hermano. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ok, y sabemos que igualmente como hemos visto el Juan, el Bautista, y también Jesús usar, es el mismo significado de cambiar de mente. No se está buscando un cambio de comportamiento, eso es algo que viene por resultado. Versículo 1. La historia no registra este evento, pero Pilato era conocido por su insensibilidad y crueldad hacia el pueblo judío. Ahora, solamente porque no está registrado en la historia secular, no quiere decir que no ha sucedido. También dijeron que Nínive nunca existió, hasta que un día lo encontraron en una excavación. Dos, Jesús hizo la pregunta para revelar su falsa teología que enseñaba que la salud y la prosperidad eran señales de la bendición de Dios. ¿Dónde hemos visto esto antes? El Señor enfatizó que merecían la condenación por sus pecados. Todos merecemos. Vemos desde Yala, este Evangelio de la bendición. Versículo 3. Jesús señaló la necesidad de cambiar su forma de pensar, arrepentirse, para que no se perdieran. Había que cambiar de mente, de lo que sea que estaban confiando, depositando su fe y poner como objeto de su fe al Mesías. Y es por eso que no funciona, para salvación no funciona arrepentirse de pecados. Si vamos a pedir, aparte del hecho de que obviamente el incrédulo no puede pedir perdón por sus pecados, el problema no es el hecho de que se arrepienta de sus pecados, el problema es que en sí su fe no está puesta en sus pecados. Está confiando en alguna otra cosa. No está confiando en su pecado. ¿Me explico? Entonces, él tiene que arrepentirse, cambiar de mente de lo que está pensando, en su educación, en su riqueza o en su seguridad, en su posición, postura social, en su persona, en su habilidad, en lo que sea que sea. Nadie está confiando en sí, en su pecado. Entonces, por eso no nos arrepentimos de pecado para salvación. Ahora, el que anda en segunda fase, es decir, la segunda fase de salvación, aquel que está andando, el creyente, sí, él va a arrepentirse de su pecado. Y eso es un andar continuo. Pero el inconverso no. 4 y 5. Jesús se refirió a otro evento para enfatizar el mismo punto. Podemos leer, hermano, 4 y 5 otra vez. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 6. Ah, Jesús contó una parábola para enfatizar que merecían el juicio de Dios y que él retrasó del juicio. Era para darles tiempo para arrepentirse. Leeremos, hemos leído hasta las 5, ¿no? Leeremos 6 al 9, hermano, por favor. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. La parábola enseñó que un árbol de higuera se cultivó y se nutrió con el solo propósito de producir fruto. De producir fruto. Un árbol frutal en sí no es, algunos hay seguramente que son lindos, pero su propósito es dar fruto, no ser, digamos, algo hermoso solamente. Versículo 7. Un árbol que no da fruto no sirve para nada y debe ser destruido. Más tarde Jesús demostró esta parábola al maldecir la higuera. ¿Se acuerdan en Marcos 11, 12 y 13 esa historia? Versículo 8. El viñador decidió esperar mientras atendía al árbol improductivo. Va a atenderlo. Versículo 9. La demora del juicio era la misericordia de Dios en permitir tiempo adicional para la producción del fruto, pero si el árbol de nuevo no producía fruto, lo juzgaría. Entonces, esto es una imagen de Israel. Dios podía haber traído juicio mucho más antes, pero no lo hizo. Entonces, gracia antes del juicio. La instrucción sobre la necesidad de Israel. Lucas 13, 10 al 21. Y vamos a leer 10 al... Vamos 10 al 12, hermano, por favor. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y allí había una mujer y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo mujer, eres libre de tu enfermedad. Versículo 10. Otra sanación en el día sábado dio a la gente una oportunidad de elegir entre la verdad y la tradición. Jesús está eligiendo otra vez sanar un día sábado. Ellos podían elegir creerle o seguir con su tradición. 11 al 13. Satanás había causado la enfermedad de esta mujer. Jesús la sanó instantáneamente. Jesús la sanó instantáneamente. Y vemos la falta de compasión de los líderes en cuanto a la sanación ahí. No tenían nada de compasión. Seguían fijándose en su tradición solamente. 14 al 17, hermano. Pero el principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar en estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y 17 también. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Muy bien. 14. El jefe de la sinagoga airadamente denunció este milagro porque Jesús la sanó en el día sábado. Era un acto de misericordia y estos estaban todavía mirando nomás sus tradiciones. 15 y 16 Jesús explicó que los actos de misericordia y de necesidad de ninguna manera violaban la ley de Dios del día sábado. 17. Después de esta reprensión en la sinagoga Lucas no registró el regreso de Jesús para enseñar en ninguna sinagoga. La siguiente vez bueno parece que esta es la última vez que lo hace no se lo ve de nuevo. 18 al 21 hermano. Y dijo ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Al 21. Y volvió a decir ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. La comparación que Jesús hace de reino a un grano de mostaza y la levadura es similar a sus enseñanzas en Mateo 13.31-33 y Marcos 4.30-32 de la parábola de la levadura ahí que vimos. Bien ahora vamos a ver la confrontación la fiesta de la dedicación Juan siempre está haciendo sus eventos alrededor de eventos perdón y aquí tenemos un acontecimiento alrededor de la fiesta de dedicación 10.22 hermano pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén Juan 10.22 perdón celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno era invierno gracias durante el periodo de 400 años entre el antiguo y nuevo testamento los judíos iniciaban la fiesta de la dedicación para conmemorar la revuelta de los macabeos los macabeos estuvieron en poder 144 antes de Cristo al 63 bien leeremos leeremos al final de ese pasaje hermano 23 al 30 por favor y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron hasta cuando nos turbarás el alma si tú eres el Cristo dínoslo abiertamente Jesús le respondió os lo he dicho y no lo creéis las obras que yo hago en nombre de mi padre ellas dan testimonio de mi pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre yo y el padre somos uno somos un pasaje bastante conocido la columnata proporcionaba un refugio contra la interperie del frío del invierno era un pasillo largo con columnas ahí 24 debido a que los líderes religiosos estaban cansados de las declaraciones misteriosas de Jesús y argumentos sofisticados que les hizo parecer ridículos ellos lo rodearon y fueron directamente al grano y le exigieron que les dijera quien era realmente quien era realmente de una vez 25 Jesús les dijo que seguía haciendo las obras de su padre obras que dieron testimonio de su identidad pero aún así se negaron a creer todavía se negaron a creer 26 al 28 los líderes religiosos no eran sus ovejas porque no habían creído pero los que habían creído estaban eternamente seguros en la mano omnipotente de Dios esto es uno de los mejores versículos sobre la seguridad eterna vamos a mirar el versículo 29 y luego vamos a mirar un poco acerca de la seguridad eterna el poder de Dios mantiene a los creyentes salvos comprender las muchas obras de Dios en la salvación es un paso importante en la comprensión de la seguridad eterna hay varios versículos aquí pero por falta de tiempo vamos a saltar vamos a leer un par de ellos por favor corregir el primer versículo ese pasaje debería decir 1 Corintios 6 19 o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros entonces el creyente no puede ser deshabitado por el Espíritu Santo ve el creyente no puede ser deshellado por el Espíritu Santo dice Efesios 4 30 que estamos sellados para el día de redención el creyente no puede ser no regenerado según Tito 3 5 es el ministerio de regeneración del Espíritu Santo el creyente no puede ser desbautizado según 1 Corintios 12 13 estamos bautizados todos por un solo espíritu el creyente no puede perder los dones de Dios ese pasaje también hay que corregir Romanos 11 29 por favor poner ahí los dones de Dios son irrevocables Romanos 11 29 por favor ahí muy bien tenemos aquí el cimiento la palabra de Dios viene por el oír y el oír de la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo que mora en el creyente mora en el creyente y la segunda cosa que hace es que sella ahora estos son dos actividades que hace una sola vez y para siempre no es algo que uno siente no es una experiencia que uno tiene sino que al creer en el Señor Jesucristo el Espíritu Santo viene y mora y sella dentro de lo que es el andar el el Espíritu Santo está confortando al creyente no solamente confortando sino asegurando y esto es continuo ese es el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente la seguridad eterna como creyentes como creyente perteneces a Dios para siempre podemos leer eso hermano por favor segunda de Timoteo segunda de Timoteo 2.19 pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos y aparte ser de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo el Espíritu Santo es el sello de nuestra redención eterna a través de la sola fe en Cristo estamos eternamente seguros y por ende nada puede separarnos del amor de Dios esos dos versículos hermano por favor Romanos 8 Pablo está hablando ahí convencido de que por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro nada puede separarnos del amor de Dios estamos seguros en él versículo 30 Jesús afirmó ser Dios estableciendo claramente que él y el Padre son uno en esencia yo y el Padre somos uno el que conoce a mí conoce al Padre 1031 debido a que los líderes religiosos entendieron la afirmación de Jesús como deidad intentaron matarlo cada vez que Jesús afirma a su deidad ya están levantando piedras vámonos con Juan 10 32 y 33 hermano Jesús les respondió muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre por cual de ellas me apedreáis le respondieron los judíos diciendo por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces Dios siendo hombre te haces Dios Jesús exigió que justificaran su intento de apedrearlo ellos declararon su afirmación de deidad como su justificación 34 hermano Jesús le respondió no está escrito en vuestra ley yo dije dioses sois citando los salmos el Señor presentó un argumento racional 35 y 36 si si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada al que el Padre santificó y envió al mundo vosotros decís tu blasfemas porque dije hijo de Dios soy ok entonces si ellos consideraban correcto llamar a las autoridades humanas dioses cuando eran meros humanos que había de incorrecto Jesús al llamarse Dios que había de incorrecto que Jesús incorrecto con Jesús al llamarse Dios cuando lo era entonces su argumento no se sostiene 37 y 38 si no hago las obras de mi Padre no me creáis mas si las hago aunque no me creáis a mí creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre Jesús indicó que sus obras dieron evidencia de su unidad con el Padre cualquiera que examinara las pruebas honestamente tendría que estar de acuerdo con su declaración yo y el Padre uno somos según Juan 10 30 39 y 40 procuraron otra vez prenderle pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí una vez más trataron de arrestar a Jesús pero él se escapó de la zona y no regresó hasta el domingo cuando se presentó como el rey de Israel y no volverá a Jerusalén hasta la entrada triunfal 40 y 42 41 y 42 perdón y muchos venían a él y decían Juan a la verdad ninguna señal hizo pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad y muchos creyeron en él allí el tiempo ahoristo de pisteo que significa creer indica una decisión de una sola vez confiar en Cristo para la salvación esto es importante hay aquellos que dicen que hay que es creyendo es un continuo aquí aclara la figura que es una sola vez creer ahora sí vamos a estamos listos o sí ok muy bien alguna pregunta hermanos pueden hacérselo a Brad I couldn't even find the mouse a while back gracias 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 Muy bien, continuamos. Gracias, hermano Jaime. La preparación final. Esta es la preparación final de los discípulos antes de la entrada triunfal. Está en todos los evangelios, pero vamos a leerlo según Lucas 22 y 23, hermano. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo. Lucas 13, 22. Con los días de su ministerio terrenal llegando a su fin, Jesús se centró en Jerusalén. Viajó en esa dirección enseñando mientras iba. 23. Cuando los judíos siguieron rechazando la clara enseñanza de Jesús, alguien le preguntó a Jesús que si eran pocos los que se salvaban. En la mente de los judíos, el ser salvo significaba ganar la entrada al reino. ¿Quién entraría al reino? ¿Alguien? Leremos 24. Esforzados en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán. Las palabras de Jesús alentaron a los pocos que confiaron en él como Mesías. 25 al 28, hermano. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Muy bien. Dios está presto a dar gracia, pero cuando el momento de juicio cae, es en serio. Cuando llega el momento 29, perdón, ese anterior no lo leímos, ¿verdad? Muchos en Israel asumieron que su relación con Abraham, Isaac y a Jacob les garantizaba el reino, pero la entrada al reino depende de confiar en Jesús como el Mesías. 29 y 30. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. La oferta del reino a esa generación eventualmente terminaría. Su relación sanguínea con Abraham no les obtendría el acceso al reino. Por eso les da la historia. La puerta está cerrada, estará cerrada y nadie entrará. Son invitados, pero no van a la invitación. 31 al 33, hermano. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, Id y decid a aquella zorra, He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Muy bien, la motivación de los fariseos en la advertencia de Jesús de huir por su vida es difícil de entender. Herodes estaba buscando a Jesús como él buscó a Juan el Bautista. La amenaza de Herodes no distrajo a Jesús de su ministerio. Notamos eso en sus palabras, dile a esa zorra. No le afecta mucho, parece, la amenaza. Jesús enfatizó que su ministerio estaba llegando a su fin. Él sabe que les va a chocar. 34 al 35 Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina, a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús lamentó el rechazo de la nación de Israel, de él como Mesías. 35 El templo sería destruido en el año 70 después de Cristo y Dios no libraría la nación de Israel hasta el final de la tribulación, cuando todo Israel reconocerá a Jesús como el Mesías. Al final del tiempo de los gentiles. Y los profetas en el Antiguo Testamento han estado avisando esto. Muy bien. Vamos a irnos ahora a la instrucción en casa del fariseo para los gentiles sobre el reino. Lucas 14, 1 al 24. Veremos 1 y 2, hermano. Aconteció un día de reposo que, habiendo encontrado para comer en una casa, en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. La cena en casa de este fariseo no era relajante, porque los líderes religiosos mantenían una estricta vigilancia sobre Jesús, con la esperanza de atraparlo. Seguían con la intención de atraparlo. El Señor hizo una pregunta cargada con el propósito de revelar que los líderes religiosos se dedicaban a sus tradiciones más que a la palabra de Dios. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, es lícito sanar en el día de reposo, mas ellos callaron y él, tomándole la mano, tomándole, le sanó y le despidió. Entonces aquí hay una mujer con la enfermedad de hidropecía, dice, eso es la retención de líquidos. Y una vez más caen lo mismo, el objeto de su fe es sus tradiciones, están confiando en eso. Yo creo que más que todo están simplemente queriendo deshacerse ya de Jesús, es un problema, su popularidad, etc. Su posición de ellos está en peligro. El silencio de los líderes religiosos reflejó su incapacidad para justificar su desprecio por los demás. No dijeron nada. Cinco y seis, hermano. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿Quién de vosotros y su asno o su buey cae en algún pozo? ¿No lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Lógicamente. Los líderes religiosos no tenían ningún argumento contra el desafío de Jesús. Vamos del siete al diez, hermano. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Ok, está dando una enseñanza aquí sobre, tal vez podríamos aplicarlo a la humildad, perdón, leímos ese. Jesús enseñó una parábola para ilustrar las respuestas correctas e incorrectas a la gracia. La salvación es un regalo. Que Dios nos ofrece, solamente hay que aceptarlo. Versículo 8, la invitación fue una buena oferta, pero tomando el puesto de honor, era una promoción arrogante de sí mismo. Entonces, está demostrando aquí que es mejor tomar una postura de humildad, sentarse en el último lugar y ser invitado al puesto de honor, pero no ir primero, directo al lugar de honor, para no ser humillado. La falta de humildad resulta en el ser humillado por otro, lo que resulta en la humillación. Diez, la humildad es la respuesta adecuada a una oferta de gracia. Si bien la salvación es un regalo y Dios nos los ofrece, pues, eso es la vida cristiana y el andar es por gracia. Y eso es lo que hay que aprender a vivir, esa gracia, esa humildad como respuesta a lo que hemos recibido. Once al catorce, hermano. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. La resurrección de los justos. La humildad es una cualidad del carácter que Dios honra. Doce al catorce, Jesús continuó la ilustración, enfatizando la necesidad de ser hospitalarios con los que no pueden pagarnos de vuelta, los que no pueden devolver. Primera de Timoteo seis, siete a diecinueve, está hablando de ser dadivosos, generosos. Lucas catorce y quince, la declaración del hombre era cierta, pero la clara, la pregunta real era ¿quién estaría presente para comer pan en el reino de Dios? Veremos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y Jesús le responde con una parábola, dieciséis al diecisiete. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Entonces Jesús usó la declaración del hombre para enseñar que no todos los que son llamados al reino asistirán. Jesús aprovecha el comentario para hacer una enseñanza. No todos responderán. Dieciocho al veinte, hermano. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te rogó que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te rogó que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Muy bien, presentan excusas. Los convidados huéspedes que ofrecieron excusas para no asistir representaban la nación de Israel. Porque se negó a reconocer su Mesías. Estos eran los invitados, pero vienen con sus excusas. Compré un lotecito, y bueno, las yuntas, y acabo de casarme, mi esposa no me deja ir. Bueno, ya todo eso. Excusas que ponemos. ¿Qué pusieron ellos? Veintiuno al veintitrés. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, y le dijo el siervo, señor, se ha hecho como tú mandaste, y aún hay lugar, dijo el señor al siervo. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Muy bien. Los pobres, mancos, cojos y ciegos fueron invitados, representan a los rechazados de Israel y a los gentiles que respondieron a la invitación sin dejar espacio para los invitados especiales. Van a venir, van a darse cuenta, la gente está yendo y ya van a querer entrar y la puerta va a estar cerrada muy tarde. Veinticuatro. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará a mi cena. Formar parte del reino requiere creer en el rey, Jesucristo. Hechos dieciséis treinta y uno, creen en el señor Jesucristo y salvo serás. Vamos a irnos ahora a una instrucción sobre el discipulado. Vamos a encontrar esto en Lucas 14, veinticinco al treinta y cinco. Una vez más está y hay multitudes y Jesús va a usar otra vez comparaciones extremas y la verdad es que usa usa lenguaje fuerte y de por sí las multitudes empiezan a a desaparecerse. Se me está yendo la computadora aquí. Se cansó. ¿Estamos bien? ¿Descanso? Otra vez. Otra vez. Espero que no. parece que se está resbalando no creo. No creo. No creo. No creo. I might not even have 20.